Hola compañeros, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Bueno, les voy a hablar de una APB que estoy utilizando, que me ha parecido bastante curiosa y que os ayudará a sumar un poquito de LittleCoin de una forma más o menos rápida y sin muchas historias. La página es muy sencilla, muy fácil de usar. Tenéis aquí, este es el 2Word, la entrada de la página, simplemente cada hora venís aquí a este apartado de arriba de todo, aquí es donde pone disponible. Aquí os parece como un pequeño juego donde simplemente aquí abajo donde pones ping, aquí tenéis dos horas, cuando se acaban tendréis que ver algún anuncio, simplemente se carga la barrera, le volvéis a dar. Vamos a ver un anuncio para que veáis cómo funciona un poco. Quizás el único inconveniente que tiene la página son los anuncios, porque tiene demasiados, pero bueno, se obligan a verlos para poder tener un poco de juego. Y es normal, si no la página en cuatro días, pues también desaparecería o no podrían pagar. Entonces, bueno, es normal que tengan algo de publicidad. Pero bueno, cada vez que veis un anuncio, pues os dan dos o tres oportunidades más para tirar según la duración del anuncio por las oportunidades que tengáis. Aquí tenéis dos más, simplemente hacemos dos tiradas más y otra. Bueno, si podéis seguir viendo anuncios y buscar que se pare en la L. Si se parara en la L de abajo, pues pasaría para arriba. Y si se parara en la L de arriba, pues se pasaría para arriba de todo. Si no queréis jugar mucho tiempo, simplemente coger la cantidad más grande, pulsáis en ella, le dais OK y se suma al saldo que tenéis y sin más historia. Después tenéis la parte de aquí, ahora ves que empieza un contador hacia atrás, cuando se cumpla la hora podéis volver a entrar. Después tenéis aquí los bonos, que es un poco lo mismo. Bueno, veis un anuncio también. Vamos a ver uno solo para explicaros cómo funciona y en qué consiste. Y pues es un poco como el otro juego, ¿no? Simplemente vais viendo anuncios y según vais viendo anuncios, pues tenéis una tirada y en cada tirada, pues os va a dar una cierta cantidad de puntos. Vosotros jugáis las veces que queráis, mientras la página os deje. No podéis estar todo el día haciendo tiradas porque no os deja la página, ¿no? Igual lo hacéis 5 o 6 y ya os dice que stop y hay que volver dentro de un rato, ¿no? Entonces, bueno, ahora aquí parará en la L de arriba. Le damos a continuar, no vamos a ver más. Simplemente una para hacer un poco de muestra y ya está, ¿no? Esto es una página de encuestas o juegos y la verdad es que está interesante porque está muy bien pagado. O sea, pues mira, aquí tenéis 10 millones de seatosis, por ejemplo, por este juego. Los juegos estos prácticamente son a base de llegar a algún tipo de nivel o simplemente algunos son aplicaciones para descargar en el móvil e instalarlas. Pero bueno, aquí es una forma muy fácil de hacer bonos, ¿vale? Después aquí, vamos a ver qué era, que no me acuerdo ya. Bueno, aquí no está disponible. A esto lo van variando. De repente aparecen unas cosas, aparecen otras, solo las van cambiando, ¿eh? Entonces igual ahora entráis y veis esto y entráis dentro de un momento y veis otra cosa, ¿no? Esto es un poco lo mismo. Encuestas también, ya veis, mira, encuestas pequeñas de 20 minutos, 10 minutos, con 48.000, 43.000. Es una buena forma de conseguir seatosis también aquí, ¿no? Y bueno, sin más, aquí en amigos tenéis vuestro lanzado de referidos. Simplemente lo podéis compartir con los compañeros. Y el retiro mínimo, no recuerdo cuánto es, el retiro mínimo es 0,01.000 o 100.000 o no sé lo que es ahí. Por eso es el retiro mínimo, ¿eh? No es muy complicado llegar, ¿eh? No es muy complicado llegar si simplemente le dais un poco de interés y ya está. Yo, porque paso un poco de la página, pero si no, es fácil llegar a ese número de puntos que ellos pidan. Y bueno, ¿no veis? Ahora aquí ya aparece otra cosa diferente. Por ejemplo, ahora aquí os aparece Bitcoin Cash, que es una página de ellos también, que tiene exactamente el mismo funcionamiento. Entonces, bueno, si queréis un enlace también os lo paso. Os dejaré el enlace de las dos en la descripción del vídeo. Os dejaré el enlace de FreeLitecoin y FreeBitcoin Cash. Entonces, si os gusta una, pues os gusta la otra, porque son las dos iguales. Así que nada, espero que el vídeo os sirva de ayuda. Dejadme un like si os parece interesante. Cubriros al canal. A ver si consigo llegar a las mil suscripciones de una vez por todas. Y nada, buen día y nos vemos en el próximo vídeo, compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias!